Protección Civil en coordinación con otras instituciones, llevó a cabo este día las visitas técnicas a instituciones públicas del municipio, con el fin de corroborar que se cumpla con las disposiciones de erradicación de vectores, transmisores de enfermedades pandémicas. Entonces, como Comisión de Protección Civil hemos hecho dos equipos de trabajo, uno que va a supervisar todas las instituciones del municipio de Jiquelico y Puerto del Triunfo y la comisión aquí que me acompaña, el otro equipo que vamos a visitar el mercado, hemos visitado aquí también el centro de gobierno para garantizar que todas las instituciones conozcan sobre esta actividad que se va a realizar y que ya hayan hecho acciones. Estas visitas que se están realizando son parte del combate que está llevando a cabo el Ministerio de Salud contra las enfermedades pandémicas, específicamente en el departamento de Usulután, porque los índices de crecimiento de casos pandémicos se han aumentado durante las últimas semanas. Es necesario continuar con las actividades y intensificarlas cada día. ¿Por qué? Porque tenemos un alza en los casos sospechosos de dengue. El año pasado llevamos 115, ahora llevamos 172 casos. Las visitas se llevarán a cabo en distintas instituciones del municipio. La primera de ellas fue el centro de gobierno y según se manifiesta la representante de la comisión, no se encuentra ninguna anormalidad por el momento. Toda institución que no siga las recomendaciones realizadas será sancionada de acuerdo a la ordenanza municipal. Con imágenes de Albert Portillo, Vince Mendoza, Impacto Noticias.